En Electrochollo de San Pedro Alcántara cumplimos 10 años. 10 años haciendo clientes felices que visitan nuestra exposición de 800 metros para ver, comparar y comprar imagen y sonido. Frigoríficos, lavadoras, vitros, pequeño electrodoméstico y línea descanso. A precios sin competencia. Gracias San Pedro, Marbella, Estepona y toda la Costa del Sol. Vuestra confianza nos ha hecho grandes. Ya son 10 años que para no pagar más por lo mismo hay que pasar por Electrochollo, Polígono Industrial de San Pedro Alcántara. Calle Budapest 8, teléfono 952 92 74 95.